Vamos con más información, mire, ya se lo decíamos, lugareños que transitan por el camino viejo, esto a la comunidad de Cerritos, denunciaron la contaminación a cielo abierto de un canal de aguas residuales en esta importante zona del municipio. Comentaron que ese problema tiene ya varios meses y aunque, bueno, pues ellos se han acercado ante las autoridades y han pedido la colaboración del sistema de agua potable y alcantarillados y también de ecología, de la dirección de ecología del municipio, bueno, pues no han sido escuchados, no ha sido atendida esta denuncia. De acuerdo con versiones de los afectados, el canal del río se encuentra en una, en lo que también se identifica como granja de Guadalupe o camino viejo a Cerritos y bueno, pues es ahí donde fluye por esta zona las aguas negras que producen viviendas de este rumbo, que están ubicadas precisamente por esta zona. Los problemas a los que todos los días se enfrentan quienes hacen uso de este acceso para llegar a sus viviendas o también a sus lugares de trabajo son los olores pestilentes que emanan de estas aguas y por supuesto la proliferación de moscos. Ante esta situación, los quejosos nuevamente hacen el llamado a las autoridades para que tengan una inmediata intervención y que por ejemplo el personal del sistema de agua potable y alcantarillado, de ecología municipal, los brigadistas del dengue y también lo que es el Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, el CAISES en Silao, pues se den una vueltecita, conozcan del tema y pues vean el problema que se genera ahí en esta zona. Cabe mencionar que este afluente de Aguas Negras se encuentra a un costado ahí de la carretera de Potas y la Oguanajuato.